¡Vámonos! 2 Ahí te pasó Chucky Dale, dale, dale No pasen de largo, no espere nada La salida Una sola, una sola Curí, curí Ahí está bien Bien, 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 bien Date vuelta, date vuelta Ahí, ahí, ahí vale Seguida Seguida, vale Ahí, ahí va a salir Chucky, ahí va a salir, atrás Una sola, sin falta, sin falta Dale, dale, dale Dale, dale Ahí, ahí, ahí Bien, dale, dale, dale Bien, dale, dale Vamos, chica Dale, Andres Esperada, esperada, Mane Bien, Mane, bien, Mane Dale, dale, dale Quiero, bailar Bien, adelante Juegos Juegos Otra vez Juegos, tranquila Seguido Juegos Sライgos Están seguros Juegos Juegos Esquinas Juegos 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 ¡Una sola! ¡Para, para, para! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Bien, bien, bien! ¡Gracias! ¡Vamos, acá! ¡Rubia! ¡André! ¡Rubia! ¡Rubia! Bien, 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 a dos. Atrás. Abriste, vané. Abriste. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Vení, vení, vení. Tráela, tráela. Bien, 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 bien. Allez, vení. Arty, arty. Arty. ¡Listo! ¡Dale! ¡Dale! ¡Fuego! 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 Ahí no va Ahí está Mirate Mostrate De vuelta De vuelta Sin falta Dale, dale, dale Dale, dale Ahí, ahí Ahí, ahí Ahí, ahí Está bien, está bien, está bien Dale, dale Una sola, una sola Cerra ahí, cerra ahí, chiquit Bien Dale, dale No, no, no Dale, dale Ahí va Ahí va Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Bien Bien Bien, bien, bien Vamos acá Marí, buscá Pallá Duro Vicio, Vicio Pallá ¡Dale! Chuki, 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 Chuki. Chuki, 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 Chuki. Chuki, 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 Chuki. Chuki, 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 Chuki. Chuki, Chuki, Chuki. Chuki, Chuki.